¡Hola familia! Soy Nelia Costa de Recetas Veganas Salud a la Carta y hoy estoy aquí en el patio en plena naturaleza y se los confieso con un calor de muerte, pero aquí haciendo el sacrificio, porque quiero compartir con todos ustedes un jugo que me voy a hacer en mi extraordinaria máquina extractora de jugos de Royal Prestige. En esta ocasión el jugo lo voy a hacer de esto que ustedes ven aquí y voy a hacer este jugo porque realmente es muy saludable para todos nosotros. Miren, lo ideal, yo ahora les voy a comentar los ingredientes uno a uno, pero les quiero comentar algo un momentito. Lo ideal siempre es comer los alimentos completos, o sea, es mejor comerse una manzana completa que un jugo de manzana. Pero lo cierto es que muchos de nosotros a veces necesitamos una carga extra de nutrientes y por eso la mejor manera de asegurarse de esa carga es tomando jugos ya sean verdes o de otro color. Jugos de elementos de la naturaleza, de productos agrícolas que se puedan consumir así directamente. Cuando yo me tomo un jugo, pues este pasa directamente a la sangre, la nutre, ayuda a desintoxicarme y me aporta montones de nutrientes, lo cual se traduce en la energía que lamentablemente hay tanta gente que le falta y que por eso están padeciendo. Hay muchos extractores de jugos en el mercado y a mí me han preguntado muchas veces que cuál yo uso. Pues yo prefiero esto, yo soy de bucear lo que hay allá afuera y elegir para mí y para los míos lo mejor de lo mejor. Es verdad que usted se puede encontrar con muchos, pero yo solamente utilizo lo que pienso que es lo mejor y es por eso que es esto lo que yo recomiendo. Esto es lo que yo tengo en mi cocina y esto es lo que yo les recomiendo. Yo en esta ocasión voy a hacer un jugo verde porque me lo quiero tomar en ayunas. Cuando yo me levanto después de hacer unas 10 respiraciones profundas, que eso me ayuda a oxigenarme por dentro y por supuesto primeramente le oro a Dios para que me ayude a tener un bendecido día y me proteja, pues tomo agua, agua pura. Y después me gusta tomarme un jugo así, aunque no lo haga siempre lo trato de hacer algunas veces por semana porque insisto, aumenta muchísimo la cantidad de nutrientes que van a llegar a mi semana. En esta ocasión este jugo verde lo vamos a hacer con los siguientes ingredientes. Se los muestro. Mi jugo verde en esta ocasión es verde porque miren cuántas cosas verdes tienen. Montones de hojas kale. Esto también se llama col rizada y se llama también versa, dependiendo del país en el que usted esté. Esto es sumamente anticancerígeno, está lleno de clorofila. Y la clorofila es una molécula que es prima hermana de la hemoglobina, que a su vez es la molécula que nos ayuda a transportar el oxígeno en las células. Esto es vida para vida, pero es imposible comerme, por ejemplo, en una ensalada yo sola, esta cantidad de hojas de versa. Bueno, pues cuando las pongo en el extractor y esa es una ventaja de los jugos, pues sencillamente voy a separar la fibra del líquido y es el líquido en el que me voy a tomar y eso permite que yo pueda consumir mayor cantidad de esta maravilla de la tierra. Además de esto, yo voy a utilizar pepino, que fíjense que no están ni siquiera pelados porque son orgánicos y siempre en la corteza hay también nutrientes. Voy a ponerle manzana, aquí la tengo. Puede ser lo mismo manzana roja que manzana verde, la manzana que usted quiera. Y también las cantidades pueden ser las que usted quiera. Yo en este caso he cogido una manzana, un pepino grande y también he cogido un limón, un limón amarillo. No tenía verde, da igual el limón que usted utilice. Limón es limón y es el limón limpia, la sangre y la alcaliniza. Y también voy a utilizar esto que ven aquí, que son hojitas y tallos de apio, celery en inglés, que esto es una maravilla para la nutrición del cuerpo. Les decía que voy a hacer mi jugo en mi extractor de Royal Prestige. Me encanta, estoy enamorado de él y por eso es que lo comparto con todos ustedes. Y lo primero que tengo que hacer, esta máquina es impresionante. No solo me ayuda a extraer hasta la última gota de jugo de estas maravillas de la tierra, sino que además de eso me ayuda a conservar los nutrientes. Y tiene elementos entre sus, o sea, lo que utilizaron para hacer este aparato, no hay ningún elemento tóxico. Por lo tanto, no me va a contaminar el jugo para nada. Vamos a abrirlo. Esto tiene un mecanismo de seguridad aquí, que me permite abrir la tapa. Y tiene por aquí otro, si usted lo puede ver, tiene un puntico rojo que dice open, o sea, close cuando está cerrado y open cuando está abierto. Este puntico rojo es muy importante que esté en el lugar donde tiene que estar, porque junto con el, digamos que el enchufe que está por aquí, evita que los niños, que a veces son un poquito imprudentes, vayan a meter sus manitos y echar a andar este aparato y así evitamos accidentes. Tiene mecanismos de seguridad estupendo, este maravilloso extractor. Pues nada, vamos a empezar a añadir todos nuestros ingredientes. Uno a uno, si están muy grandes, a mí me gusta cortarlos con la mano, porque así se evita que se oxide demasiado. Todo lo pongo ahí. Y por supuesto, lo tengo que abrir aquí, para que empiece a salir el jugo de la vida. Esto es el jugo de la vida, que ya les decía, miren qué rápido se hace. Solito, no es necesario ni estar, digamos, empujándolo, pero si hiciera falta, aquí también está este accesorio. Pepinos completos, con cáscara incluida. Miren qué color tan lindo van teniendo. Si alguien de las personas que tengo aquí sería tan amable de traerme un cuchillo de la cocina, porque dejé un trozo muy grande, y así lo cortamos mejor. Miren. Si hiciera falta, muchísimas gracias, hace calor, se los confieso. Si hiciera falta, mi auxilio, con esto. Este juguito así, me lo voy a tomar ahora completito. Miren cómo va saliendo. Ya les digo, yo a esto le llamo el jugo de la vida. Vamos a seguir. Cuando yo hago este jugo, tengo que acordarme siempre de que no debo usar trozos muy grandes, sino cortarlo, porque si no, voy a tener problemas a la hora de ponerlo, porque esto se va cerrando. Miren todo lo que yo lo estoy poniendo. Esa es una de las ventajas de los jugos. Usted no puede comer gran cantidad de productos de la tierra, de hortalizas, de hojas verdes, en una sola comida. Es imposible que usted se pueda comer un plato, por ejemplo, de ensalada, con esta cantidad de elementos. Es imposible. Pero si lo hacen un jugo, pues sí que se aprovecha de ellos fácilmente. Estoy mostrándoles el paso a paso de esta maravilla que estamos haciendo. No es necesario ni ayudarlo, porque está saliendo solito, con una fluidez tremenda. Miren qué bendición. La verdad que la jugoterapia, que es la ciencia, que tiene que ver con la salud a través de la ingesta de jugos, es de las cosas más maravillosas que se han inventado en estos tiempos modernos. Bueno, en realidad esto no viene de estos tiempos. Esto se usa desde hace muchos años. Pero digamos que se ha puesto de moda en estos últimos tiempos. ¿Y por qué se ha puesto de moda? Pues porque hay mucha gente que está literalmente desnutrida y que están buscando una buena fuente de nutrientes. Y todos saben, o muchos saben a día de hoy, que esta es una manera impresionante de obtenerlo. Miren cómo va saliendo por aquí todas las fibras. Miren. Se las quiero mostrar. Miren cómo va saliendo ahí todas las fibras. Ustedes saben, les digo un secreto. Hay veces que yo utilizo parte de esas fibras para hacerme carnes vegetales. Para hacer croquetas, para hacer hamburguesas, para hacer también albóndigas. Entonces, se puede reaprovechar también ese elemento. Ya está listo nuestro jugo. Voy a esperar que escurra hasta lo último. Si podemos acercar bien la cámara. Aquí está como siempre mi hijo Yare auxiliándome. Hijo, si eres tan amable y acercas la cámara, por favor, para que puedan verlo. Estoy dejando unos segundos más porque todavía está saliendo. Para que puedan ver, y perdonen que me seque el sudor porque aquí afuera hace un calor de muerte. Estoy aquí sacrificándome para que ustedes tengan un entorno natural. Es un alimento natural, pero les confieso que me estoy achicharrando. Pero ahora me refrescaré con esto. Miren. Por allí dejé una copa también. Si son tan amables, por favor. Porque ahí vamos a servir, cuando sacan las últimas gotas, nuestro jugo extraído de estos productos de lápiz. Muchas gracias una vez más. Miren. Aquí lo tenemos. Vamos a servirlo. Que mi hijo Yare ponga bien de cerquita la cámara. Para que usted pueda deleitarse de cerca. Primero vamos a limpiar un poquito nuestro lugar de trabajo. Para que usted pueda deleitarse de cerca con este jugo tan estupendo. Hijo, ¿están listos? Vamos a decir como en las películas de suspenso. Tan, tan, tan. Vamos a empezar a echar este jugo lleno de clorofila. Miren eso que es verde. Que va. Esto es lo mejor de lo mejor. Déjenme probarlo. Después los vuelvo a llenar. Vamos a probarlo. Les confieso como quedó. Está de rechupete. Anímanselo y háganlo ustedes también en su cocina. Si quieren saber más de este extractor de jugo que he adquirido de Royal Prestige. Me pueden llamar, si viven en los Estados Unidos, al 1-786-663-3118. O me pueden escribir debajo de este video en la casilla de los comentarios. Yo les puedo contar toditos los secretillos de este maravilloso aparato. Escríbanme y yo les contesto. Nos vemos familia. Tengo prisa porque me voy a tomar mi jugo verde. Nos vemos pronto. Que Dios permita que este reencuentro sea de bendición para todos. Les quiero familia. ¡Suscríbete al canal!